Un muro de gasa de 12 metros. Así es la obra de la artista Isabel Flores, desarrollada íntegramente en los talleres de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández. Ella es la ganadora de la octava beca Puenting, que organizan la UMH, Art Mustang y el Ayuntamiento de Altea. La muestra se expone ahora en la Sala Art Mustang de Elche Parque Empresarial.